Un diecinueve de marzo Presente lo tengo yo, el caballo de los pobres En San Fernando corrió Los caballos que corrieron No eran grandes ni eran chicos El rocillo de los pobres Y el alazán de los ricos Gritan los democoritos Contale gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos Ah, al alazán por ligero ¿Dónde están los de Bamoa? Basta de tanta garaja Se nos acabó el dinero Nos quedan bueyes y vacas Y hasta los remedios duramos Con potrillo, con madrillo Y otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Resulto muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Pero de muy buena ley Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto Dos albos con un lucero Muy fachoso y mitotero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Pero de muy buena ley Ahí le va mi compa Gustavo Nevares Hasta la colonia Hidalgo Viejo Puros sembradores Cuando corrió el tartanero Ya muy tarde se oyó un tiro El 19 de enero Hirieron a Casimiro En Rancho Nuevo Señores Donde los hechos pasaron Recordando una carrera Dos pistolas dispararon Muy mal herido Fernández Del suelo lo levantaron Se lo llevaron cargando Al carro con mucho papá Al carro con mucho apapá Ahí lo iba acompañando Su esposa y un capitán Decía el doctor Agustín Este hombre es de mucha ley Si no quieren verle fin Llévenselo a Monterrey Casi miro en el camino Un trago de agua pedía Adiós todos mis amigos También mi madre querida Les encargo al tartanero Si llego a perder la vida